boludo hay que agarrar un buen pelotazo y meterlo de atras Entra, por favor No entra, no entra, no entra, no entra, no entra, boludo Eso a ver, entra, boludo Bien No le puso, le puso rápido, boludo Boludo, la iba a sacar y le atacó, mirá La iba a sacar, dice Me agarré un buen pelotazo, boludo Vos, presento No, va a entrar todo eso Eso es un pelotudo Ah, está al lado, pero si no hay ningún ataque Impecable, Impecable, Rafa No No, boludo, iba vos Peceta, te caí esa peda Es un pecedo Es una distrativa, boludo No, que me hagan dicho No mandamos nada de lupo de que salimos de campeones, boludo Ah, mataron, no vi, boludo Vos, Jerez Vos, pelotudo, vos Vos, que estás ahí, ah Vos, tenés que ir No, lo hago, Rafa No, que hizo, hermano, pues Ves que te digo, tarado No me di cuenta No, vale Y si, fui yo No, va que estar en el video Que tiene todo el avance, boludo Por eso tenés que ir vos Si, fui yo, boludo A ver A ver Jerez 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 Ibai sigue el directo, boludo Haciendo especiales Yo me acuerdo Ayer, boludo, a las 6 de la mañana Creo, cuarto, no 3 de la mañana Ander Le quedaron 10 minutos, boludo Para que yo esté directo Se le cortó ya Ah, si Llego a 0 Pero dijeron que se había trabado la página Y que se... Quien, que cambia Ayer a las 3 de la mañana Ander y decía 10 minutos Y empezaron a dar sus Media hora Media hora Media hora Iban metiendo la media hora, boludo No me traía más 54 minutos Que modo Digo, a ver le quedan Digo, le quedan Le quedan 8 minutos a este A ver cuánto le quedan 50 le habían metido, boludo Eso fue una galopiada, boludo Eso fue el día animado Pero Ibai después lo puso en 30 segundos, boludo ¿Ah, si? Si Si ¿Qué vamos a detrás? Es 15 segundos, boludo Ah, tengo que poner listo, broma Estás jugando de golf Boludo, ¿es de golfis? Hay que descargarlo, es pago ¿Cómo de, brudo? Venía esta pinca, boludo Para jugar vosotros, me quita la cama de risa, boludo ¿No jugamos en el golf? No, pero ese, boludo Estaba buenísimo Estaba buenísimo Estaba buenísimo Este está re bueno, boludo Está mucho mejor Tío, chen, sanguí, mapa, todo Ah, esto es hockey Pensé que no podíamos jugar juntos Oh, ese sí la bono Es un boludo Bueno Juego a pesetas Ahora estoy acompañando A ver, a ver, a ver Ah, entiendo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver No, no, no No se, espera el piso esto Si A ver A ver Ah, bueno ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? No, 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 no ¿Se pone que resbala el auto? No, no No, está raro No sé No Uhhh Eh, no No, no Está re parado pa lejos ese, boludo Es una boya, boludo No, no No, no Es re cualquiera, boludo ¿Dónde se agarró la velocidad que da todo el reviso? Bué, pará, mirá como la agarra, la vaga que el chaval no quiere, boludo Mira, se va a hacer fe a la pared esta mierda, boludo, boludo Ahí va La cagué No, 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 en el centro solo, boludo No rebota esto, boludo Boludo, boludo, en el centro solo, boludo No, boludo, ¿qué es eso, boludo? No, fuente perfecto, como cazó, boludo, increíble Nada, me rebota esta mierda, boludo Dale, dale No, 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 no Ni lo toquen, boludo Dos puntos, boludo Bueno Ah, pensé que entraba Uy, boludo ¿Qué es la célula de Matrix? No, boludo, es horrible, ni nada qué, boludo Dos puntos, boludo No, ¿está qué? Noooo ¡Nooo! Pipito, pipícate Si, estoy con la otra No, esta entra por vos No, esta entra por vos Puso el cuervo Si, la tira turo, boló 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 No hay cualquier cosa X嘛 Ay, esta hace Es una caja Ah, mache olé ¡Quién es una caja! No, papá Oasil No, damn ¿收 туla de lo peado? Que eso es fácil Jajaja No, uy, uy Uy, mira este naranjo, uno atrás Que pelotu es Va a ser esto no es lo de arco narco Lo sacas, lo saco Pero a la puta que te repario No, mira la madre como te lo comiste Como te lo comiste, boludo Como te lo comiste Perfecto Uuuuh, me lo llevaste a un equipo puesto Uuuuh, que grande Ah, que grande Como entiende el fútbol ¿Quién va? Lo entiende de otra manera Salte por arriba, blu ¿Dónde vos lo juegues la selección por eliminatoria? Ahora, ¿no? ¿Contra quién jugamos? Bueno Y a Brasil les llegan, ¿no? No, no Están primero les llegó a puta Como sabe vos Están muy famados Puto más Eh, al queso ¿Cuántos son los que pasan? Cuatro y quinto a la repeta Pero como concha explote, boludo Atraveso la pelota Que feo, decí que la Argentina Queda fuera del aleatorio Eh, el año... El mundial pasado casi Vario veces Fue el que se quedó el tiro afuera, ¿no? Estuvimos ahí, me acuerdo Esa semana fue mortal, me acuerdo Estaban todos pendientes Que carajo, pide que ganara este Que ganara el otro Ya nos dependíamos de nosotros Con el sexto, pasamos a tercero, boludo Esa etapa que se... Que seleccionó Messi Que perdíamos todos los partidos Abuelo con la diez Que vergüenza Rollo he la puta, ba Ah, Pastore, boludo Pastore con la diez No, como que no te voy a hacer Estaba arreglado, estamos arreglado ¡No! No, estamos arreglados No, como que no nos Coca deuca Qué modo de mierda este Sí, la verdad Muy lindo el piso, muy lindo el piso, muy lindo el mercado, pero que juego. ¿Sabes que metimos a Blue y a Play y cosas? Yo estaba estúpido, ¿no te acuerdo eso? Son porros, ¿eh? Vamos a la martillada, boludo. No, ¿por qué me choqué? Con pesado. ¿Cómo? ¿Cómo? Intercepta, pesadito. ¿Cómo se entro? Intercepta, pesadito. Lo mande, lo mande, es un trolley. ¡Vamos, con ella! ¡Ele impecable! Uy, boludo, pero boludo, esa pilota. Ahí vamos. ¿Qué es lo que pasa? ¡No! 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 Encima me robaste el culo, boludo. ¡Vamos, entró, entró, entró! ¡Dale! No, vamos, boludo. Encima me robaste el culo. La velocidad, boludo. No, no, eso es buenísimo. Que juego, que juego en el puerto. No, no, no. No, no. Es que juego de... Ese, de hockey, boludo, lo tenés, no. Lo tenés, pero en el HLU. ¡Toma! Qué puto. Yo me puse a ver una vez un streaming de uno, boludo, está buenísimo, se matan a jugarlo, boludo, está bueno, no te lo juegue, pero visualmente está épico. Uy, boludo, media ficha afuera estaba. Porque pelotudo lo que tiene que entrar es ese circulito blanco que brilla. Ah. Va, eh. Va, uh, no, suena la mierda. No, me choqué. Toma. No, me chocaron. Uy, ve, 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 ve. Bien, mató. Rarísimo, boludo. Terminamos o no se siente también. No, siete. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó, boludo? Quedó predeterminado. Malta paja, cambie. A ver, a ver, a ver. Podés cambiar también la pelota que es que pica más, pícame. Uy, estaría para un disco que pica más. Es enorme. La que es chiquitita que pica más, 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 pica más. El paso, boludo. Qué golazo. Y el Teki, voy, ah, bueno. Qué golazo, boludo. Qué golazo. Se la bajó, se la pasó y volvió. Qué golazo. Cómo entiendes, guaso, le. No, no, sos un analista de juego. Adelante por derecha. Otro, robo. Ah, floto. En carro, salto, de pifio. Qué picada. ¡Jajaja! Qué palopa, boludo. Ya voy a hacer una moneda, bro. La moneda tambaleante fue esa, vela. La broga va a ser titilando así, el listito. Ah, te calma, estoy enfermo. Cuidado. Me dio. No, no, bien, pibe. Dale, dale. Cuidado. Uy. Yo estoy igual que era. No. 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 No, que despacio, después aprende. Agarra, 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 agarra. No, me saco. Dale, tiralo. Ah, boludo. Yo no sabia que estaba esto que atraso, boludo. Soldado, boludo. Soldado, boludo. Soldado, boludo. Soldado, boludo. A la posición, no podemos poder este partido, boludo. Sobre el pido, boludo. Sobre el básquet. Deberiamos ganar cita 1, guasa. A la boludo. Deberiamos ganar cita. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡No! Cuidado Walshort Lo saqué, lo saqué ¡No! ¡Rapi! ¡No! ¡No! ¡Rapi! ¡No! ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¿Para bajarte el cuadro? ¡Sí! ¡No! 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 Yo no se la pegué, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Me tenés solo, vos no lo pegués nada ¿Te lo regaló? Calienta banquillo, 45 toque balón 70 coches chocados No, es una banda Buena, igual salgo ¡No! ¿Pero qué hace eso? ¡No! ¡Poné eso, boludo! Le pegamos una pelota, boludo Tamaño el balón ¿Qué? Está más gente, boludo ¿Que le pica tanto o qué? Peso del balón Ligero Va a salir volando para todos lados Rebote el balón Sí, boludo, puede ser que la toquéis y traguen el techo para todos lados, ¿no? Piedad impulsó Sí, boludo Y ahora No sé si se cambió La pelota chica re espaló, boludo Es imposible, la pelota chica No, no sé si se llegó a cambiar porque lo estaba cambiando, pero No sé si se cambió Bueno, vamos al lobby entonces Tengo que dejar partida Sí, boludo, es chico, es chico, es chico, es chico No, que bonito Tiene problemas de visión Pará, pará que le quiero meter una tarumpada, a ver Es re chiquita, boludo Ah, no, va igual, boludo Pero es chico, es chico Igual es la primer pelota, boludo Bueno, vamos a picar igual Claro, boludo, no pica nada, boludo O sea, es chica, pero va igual Bueno, eso ya Ajuste de mutator Tamaño del balón pequeño Rebote del balón muy alto Uy, paráte Ok, sí, se cambió Che, boludo, ¿quién es ese que tiene esa pintura azul que flamea? ¿Quién es ese que mete plata en este jugador? ¿Ahora? Que bebé Porcate A ver A ver Ahí No me lo No me lo No me lo A ver Ah bueno, abrí el paquete en el ouvido Ahora sí, si Ah boludo, se puede cambiar de capo de visión en este juego Ya me lo cambio Si, de vuelta creo no, ah no, no, no Igual ya la pelota de este juego por si es chiquita Te veo por estos lares No hay gravedad Nooo boludo, no se puede venir a volar a ver Epa Boludo, pensé que afectaba Ah no, claro Jugamos con gravedad normal boludo Jugamos con gravedad normal boludo Una vez que volás boludo no vas jamás Jugamos con gravedad Jugamos con gravedad Jugamos con gravedad en el normal boludo Se fue el autor Me queda arriba boludo, no hemos jugado Boludo, pese todo Ah, que parada Ah, saca también Vamos al lobby, vamos al lobby Está bueno gravedad Jugamos gravedad normal Ya la desesperación que nos cae boludo Ahí lo saqué al lobby Dígame, dígame que quiere que ponga boludo Le pongo Bueno Ahí se me encuentran todos en el lobby Ahí se me encuentran todos en el lobby Ahí se me encuentran todos en el lobby ¿Cómo hago para cambiar lo de...? ¿Vas a salir al lobby? ¿Vas a salir al lobby? Eh, está Fuerza del impulso ¿Qué es fuerza del impulso? ¿Qué es fuerza del impulso? Ah, ya se que es El salto, no? Si Ah, no, no Del turbo No, eso no lo pongas Toda la mierda del auto Uh, pará ¿Por qué se parece como que lo cambié? Se va re a la chota En este modo es imposible Si, si, ya se Y vamos a ponerlo por arriba Y vamos a ir volando para cualquier lado No No El Pupu tiene 12.000 dólares Te los puedo retirar Y son suyos Si, supuestamente si Me plego El Pupu El Pupu No, boludo Épico 120 El campo de visión ¿Puedo cambiar el campo de visión? Si, boludo Es re falopa Es el auto Es el chiquitito No entra, no? Si, entra Si, que no va a entrar, boludo Boludo Estas pelotas van todas al arco, boludo Estas chicas van todas al arco, boludo Estas chicas van todas al arco, boludo Por un chiquito, boludo, boludo Ah, le doy yo Si Tiene una banda de Es el paraíso El paraíso No se ajusta El paraíso No se ajusta No, si le di de pedo No, que pica, boludo Prevean el pique, boludo ¿Cambiaron el campo de visión? No No En cámara, es buenísimo Re falopa, boludo Mira, arriba tenes para cambiar directamente todo Ángulo panorámico Legal Se me acuerdo, va No, se ve re lejos ¿Viste, boludo? Está cerrado al arco El auto, no el chiquito No 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 Nos cogieron, boludo boludo, podes por distancia, podes cambiar que se vea el auto bien de atras boludo no, mira eso no, 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 boludo, ves toda la calza, zarpado a ver todo al máximo si, si, ve todo al máximo, boludo, flipas nooo altura, boludo no, no, la altura es un montón igual, eh la altura no me gusta, boludo boludo, es un antito, es un antito boludo, mira, que se la testa, boludo, se la testa rechegueta si, si, es buenisimo, boludo es una testa rechegu, boludo no, como le di eeeeh no, 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 mira, recheguete en theres ou angloque, boludo como lo hiciste no se, boludo Shijijijijijijijijijijijijijiji todes en cámara, no? no, es cierto alguien loque, boluda como lo hiciste no se boludo la mierda no surprise Son una mierda, boludo ¿Qué pasó? No, 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 venía un misil ¿Qué hacía los dos tres cuartos de la cancha, boludo? No la veo, boludo, es imposible darle ¡Wazor! No, boludo, no me pego en la situación, boludo Te juro que... Subí el campo visual y no entiendo nada, boludo No, boludo, se cayó a mi distancia, altura, respaló para mal Si me puedo pegar, boludo Chao Por el amor de mi dios No, boludo Da Ahí pegue, ahí pegue Bien, pisito Chao Chao, esa te mata, boludo No, boludo Te caí en la cabeza Es que... Uy, boludo, que roto No... Uh, bien rápido, se va a hacer No, es violeta en esta pelotita No, ojo de violeta, boludo Nooo Uff El campo visual es imposible, te juro que no entiendo que le estoy dando, boludo Noo No, no, va a asorrar Nooo 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 Saca mi el campo visual no entiendo nada Mira, voy Configuración básica No, no sé, una vez es imposible jugar así, boludo Que estará La puse de volta La puse de volta por respecto porque es un gilado, boludo Ah no, no, cambia todo, boludo. Uy, boludo, estoy relajado. No, si, lloraba. A ver, no, a ver, a ver. ¿Estás llorando? Uy, ¿qué? No llego. Eh. Boludo, ahora es re raro, boludo, ahora siento re cerca el autito, boludo. Me ríe como. No, boludo, dime. ¿Dónde está la pelota? No, qué pegaje. Me pico en la cara. Uy, está el topo de romper de las pelotas, boludo. Chomada. ¿Qué está explotando ahí, boludo? No, ahora lo veo re falopa. No, lo mejor creo que es el campo de visión máximo, ya está, que queda ahí, boludo. No, boludo. El auto es re falopa acá, boludo. No, boludo, cambié la configuración, era el auto re grande y... Uy. No, giró para el costado. Ah, si, te va a ver si acá es extensión que metí, boludo, tengo que meter la cara de esa mano. Ahora, pa' Vinópolis. Pá, mamá. Pequen. Ahí está, va. Deja, me voy a poner una configuración. Uy, dale, hay que ver que antes, boludo. No, aquí me pujo, boludo, no sabe que va a sacar. Chupa a mi qué hueco. Sí, del Potter Sí, boludo, la puta que lo parió De fantástico Ah, bueno El pino El pino, por ahí El pino, por ahí Poné normal con gravedad, boludo La pelota igual A ver, tú te quiere gravedad Pará, porque para gravedad voy a poner la pelota normal Pesa mucho el cuadro, ¿no? Gigantesco Te veo por tu nivel y la pego me da con el clígating de gravedad Boludo, no puede ser que la haya sacado tanto Boludo, no tiene ni un año el juego, boludo, ya sacaron gratis Puede ser el mayor, el EGA ha sido el mayor fracaso de EGA, boludo Si es una verga el juego de ese grupo Ah, a ver ahí Boludo, los Defex se reparten en juego gratis Yo creo que no le va a poder Sacaron a otro de una cosa Una ciudad como faropa post-apocalíptica No sé qué, que tenés que ir haciendo lo que hicieras No compró en la bonga, ¿no? Tiene que haber comprado en la bonga, boludo Yo compré, sí La pelota es más grande, podés saber Bueno, sí La pelota es enorme Boludo ¿Pica mucho? ¿Hay gravedad? Ah, casi tendría que poner lo del impulso, espera, casi está bueno ¿Qué, lo de que va muy rápido? Si Ah, eso no me acuerdo Le pongo el turbo completo, que no haya que agarrarlo Nada, le pon eso, para por la salta, le pon eso, pero si eso es imposible Si te vas flotando en el aire Ah, eso es que me voy a navegar Ah, la empiezan todos a moverme Falobo Pero ponés pelota normal, boludo No, no No, no, explotas que así, así es más fácil pegarme, así es un girame, boludo Justamente Pulso al máximo y que tengas el turbo al cima ¿Para esta? Por qué el turbo me parece, como titilando la otra Eta Sentí tantos cambios para la configuración y quede ver como el objetivo Ah no, pará, no me he invitado Eh, no sé quién es... Pará, pongo la grande, no pongo la gigantesca Te informo este cojo, uno no paga así, 14 litros hasta ahora Llamo a los slots y compra el bonus directamente Yo no entiendo nada de eso Me siento todo recerque de la cámara, boludo Boludo, esta cancha va a sacar a la primera Star, boludo No, pusiste el pulso, pero si Si, puso el x10 Por 10 Por 10 Pero creo que te lo da No, ah, la pelota también va con gravedad Bah, no sé, boludo Parece que hay más, eh No, 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 el máximo que me apareció era por 10 A menos que se pueda bajar No sé, pero la rueda parece que está inquieta, boludo, te repegando Lo pongo por la gravedad Uh, le había re pegado, boludo Uh, le había re pegado, boludo No, no llego, boludo No, lo he pegido, boludo Uy, boludo No, chau, me re fuiste No, rápido, dejate pintado No, rápido, dejate pintado Toma No, esto se debe ser igual, con suerte No puedo ver si tu partida Jajaja Y saqué la pelota gigantesca porque me parecía mucho, boludo Toma, ahí va, ahí va, ahí va el primero No, ahí va la pelota gigantesca Toma Ahí va la pelota gigantesca, boludo Ya, fácil No, imposible que entre, boludo Jajaja Jajaja No le pegue a nadie Es imposible de calcular No Jajaja Boludo, muy completado así, eh Ay, boludo, le pegue, jajaja Toma cuenta que hay que hacer normal, boludo Nooo Uy, bueno cuando le pegas a la pierna O sea, una velocidad, una fuerza, tal, increíble, bro No, pero, tocas una vez X Si, si te va a hacer la pierna Jajaja No, golazo, boludo Me acomodaron las ideas No, 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 no Boludo, muy bueno, voy a borrar y borrar Y, boludo, sos una nave facial, boludo Arriba señor Papos Ah, bueno, sin que pique Ah, bueno, sin que pique El... El campo del cine Jajaja En cámara Ay, concho del pano, boludo Puta Pero, boludo, no llego nunca No me fue la mierda, boludo Enciende... Pesito No, boludo Dale, boludo No, no llego, boludo Si, tu estas más dormido, voy despierto Aaaaaaah Se va a quedar Boludo, no puedo esperar la pierna, es terrible No caes más, boludo, la pelota No Uy, tu la vete, tu la vete Venta, venta No No, va rápido No No Uy, te lloro Uy Uy Uy, me comí la pared, boludo Boludo, es una nave facial, esto es increíble Boludo, es una nave facial, esto es increíble Hay una nave facial No 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 No, boludo, no llego Pesito esta solo, boludo Dentro Ah, bueno Lo metió peseta No, no, no chance, es imposible Es muy malo, pa Mira ahí la toqué Sí Esa Sí Esa Esa No Sola Dios No nooo, peor el techo no boludo, no te pica esta pelota de mierda no jale dale no llego uy boludo, pero no llego a la pechada y otro imbécil la saca no boludo, que he pitado boludo, si vas con el turno por el techo y has pegado jajajajaja jajajaja si, no hace no Noooo, boludo ah bueno Es imposible meterla boludo Vale Es que va a ir boludo Es unida y vuelta boludo Va de esquina a esquina Que chupa pija Yo no toco una pelota hace 15 minutos 40 puntos Ahí va Doc Ah boludo que buena No entiendo que No eso va Y si no le pega Que hago boludo que hago Bueno No boludo si me voy a pegar Larré No Uh bien toco bien toco Ah no fue la mia Jajaja Espere a la puta madre boludo Caigo con No hijo de puta No No Me fui a Narnia Nooo Ahí va tu No, dejala Nooo ¿Cómo fue? ¿Cuánto le pigo? ¿Cuánto le pigo Pesito? Me sale en la cámara cuando le pido Pesito Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva ¿Qué es ella, boludo? No puede ser, boludo Bastante grande como para que le pegue Viva, 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 viva Bastante grande como para el Rolly Al mismo tiempo es imposible de pegarle No, no, pero no le puedo Te mata la gravedad, la gravedad es el miedo La que más puesta, boludo Bien, Golazo Nooo La concha de te útil Pesito, dale Dejadito, cae el techo, boludo Ig stupid Ay Paloto, pensé que entraba Me iba a robar Nooo No te la puedo creer No, dale Dios, te la bajis Salimos, dale salimos en caravana ¿Y que hay mas el auto? Buah No, 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 la auto salí Ah, bueno No, jajajajajajaj Boludo, lo que me cuesta Calcular Está generado un de carajo La metí en contra, boludo. Uhhh, ¿qué opo de ese centro, boludo? Uhhh, ¿qué opo de ese centro, boludo? Uhhh, ¡toma! Boludo, ¿es más fácil pegarle el paro de nuestro barco? ¡Yau! Si, si, hasta que me la suena, perdón. ¿Pesito? ¿Qué va a ser mía, boludo? ¡Mira que disto! Boludo, ¿no le puedo pegar? ¡Tunga! ¿Qué haces, Jerry? ¿Qué haces, Jerry? ¿Qué haces? ¿Todo bien, maestro? ¡No! ¿Cómo le fue a pegar Jerry esa cara ahí? Chill ¿A quién ves? No, no, no vi nunca a J, boludo. No te lo puedo creer que entra, boludo. ¡No! ¡No! ¡Fa que no! ¡Vale! ¡Deja de tocar el puto tencho! ¡No! ¡No! ¡No y Chanchi, boludo! ¡Toque! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Deja de tocar el tencho! ¡Me está cagando! ¡El tencho me está cagando la vida! ¡Cuando todo vuelan a la guerra! ¡Cuando todo vuelan a la guerra! ¡Imaginate lo chopan acá, boludo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Jegle, la puta que te parió! ¡Me chocaste! ¡Dale, peguele! ¡Uuu! ¡Tú! ¡Me gustarían un partido de pro de esto, boludo! ¡Jajaja! 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 Luego de la estérimen lo puso 4 a 4 a 4 Lo pusiera 5, por favor ¡No, boludo! Lo puse en 7... ¡Jaja peguele! ¡No! ¡No! No bueno Boludo, te juro que hice Agarran al puto Casi mato Ah bueno El mejor definidor de la historia Que eficaciado Estoy loco boludo No es que hay que tener Agarrame la B Clic 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 Bueno 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 Ahí va Ah bueno Si si un tron si, si no, si, lo tengo no, no no, no 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 no, no no le pego al techo es un hijo es un hijo es un hijo de puto le pegaste al techo vos, pedazo de pelotudo rebotaste contra el techo y le pegaste no, lo puede ser que no le haya pegado no, no 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 ahora no lo da vuelta no la toco toma le damos un gol de pedo como que le pedo fue todo, no hace mas no no hijo de mil puto le pegaste al techo ah bueno, tu te paraste ahí como va a rebotar así vete boludo el tío empezó vete, vete, vete vas a empezar a tirar jalón para grisar no llego es que se va a desesperar es que se va a desesperar es una laza pegada entra no 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 jajaja lo que esta volando Wazor toma ay no llegue ataque el Wazor no le pegue no le pegue a nadie dale dale pego el techo No, boludo, que rebota la pelota de mierda, boludo, que rebota la pelota de mierda, boludo, que rebota la pelota de mierda No No, 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 no No puede ser, boludo Siento, siento, yo me tiro un loco, yo me tiro un loco, yo me tiro un loco Ay Deja el derrape Bueno Churro Queda, Normanopolis Entra eso Me río, boludo Hago el doble salto y no le llevo a pegar nunca, cuando pilla Eh, metes en traza, bolale Toma Se la repuso Oh, me la recorrió La espero Boludo Boludo, no llevo una pelota, es increíble No, hijo de puta No, hijo de puta, estoy jugando a bárbaro, boludo No, mira como fue a rebotar eso La tabla La tabla no dice lo mismo La tabla, la tabla es puro chamuso La tabla es puro chamuso, boludo La tabla es puro chamuso, boludo Y va a venir a pegar yo, boludo No Te voy a pegar, boludo No No llego No No Salimos Eso va Eso va a entrar Eso va a entrar Eso va a entrar Esta tendria Ya tenia sustinencia un chiste de mierda Oye estuve bastante controlado Cagamos Uh Uh Jajajajaja No Pasa que la mayoría se los hago a ver Eh, bucaba la tensión sexual entonces No Pasaron todo Toma mate un Nooo, jerez, nooo Toma, toma Que cornudo, boludo Pero la concha del pato, boludo Ahí está Aaaaaaah Ayyyy No No, no, dijeron que haya que pegue para que nos tome el rebote, boludo Dejala, dejala, imbéciles Es un arancos, boludo Es un arancos, boludo Toma Uy, uy, boludo, me volcaste Toma Nooo, que onda Nooo Nooo No, bien, todo bien Toma, se ve a González también, boludo Y la concha del pato No Nooo Baja Nooo Nooo No llegué, boludo Nooo Toma tú Nooo, me saqué No me explotes, hijo de re puta Mole, mole, mole Uy Va a tocar el techo, tapó la venga Dale Dale, forro Nooo 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 Nooo, nooo Nooo, nooo Nooo, nooo Nooo ¿Entra eso? Sí, sí Ahí está, entra Esta sí Es muy complicado meter a un gol, boludo Oiga Nooo Nooo, nooo Sacala Nooo, nooo, nooo Nooo, nooo La coca, rap Avisame, boludo Nooo Nooo Nooo, no, es el hacer la coca de rap, avisaame, boludo Jajaja Guasor No pasa guasor ¿No le pides para nuestro arco boludo? No, quiero el arco boludo, ¿qué hago? No sé si le voy a pegar boludo No sé si le voy a pegar boludo Para que no pase el arco Si sabe que guasor es el arco Intento de play Este es el modo de guasor Mirá, mirá Mirá, si no hay nadie boludo 17 minutos boludo Entro yo No No, 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 no No, no, no No, 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 no Callate la boca, callate la boca No, revolton este Esta si va a arco No, 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 no No, no, no No, no, no Impecable 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 No, Pesito Pesito si me marcha atrás No, 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 no No, no, no Chupame los huevos Boludo Con suerte le pego una pelota No, no, si Con suerte no le pegas una pelota Le das a todas No importa para que lado No importa para que lado Esto es para pear a toda la pelota que pueda Boludo, que que anda Echupame los huevos, boludo Que quiere que haga Ay, boludo Pumba Que olas Uy, me recabió Es raro, boludo Es una buena pelota La pudo que quiere No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, sos un imbecil Te juro, me paso por Por querer meter el gol yo, boludo ¿Le pegás? Porque encima yo te lo dejé, no la fui ni a buscar Igual, decime, estupido Pero si yo que hice que soy tan imbecil Que te va a apurar, boludo No, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no Uy, me recuerdo La pudo que te parió Es la puta que te parió Como que No, no No, no No, no Uy No, otra vez el techo no Uuuu No No Rape No, trape No, no puedo Por ahí, la pudo En todos los modos Oye Que chupapi Pasa todo Hay un reto live Entra Si no entraba pelotudo, cerra el orto Eso si No, no entra, no entra Que no va a entrar estupido Jere, entraba Jere la tuya boludo Si igual no entraba pelotudo Entraba la tuya boludo 20 minutos para hacer un gol A los 2 tienen la mala boludo En realidad 20 para hacer 7 No bueno, pero con 7 gana un equipo No, 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 no son 7 20 minutos Si, por ahora nos tardaron mas de 20 minutos para hacer 7 goles A un equipo solo Pero yo me refiero a 20 minutos para que haga 7 goles un equipo y gane No, no Casi Las cosas buenas pasan en el piso Las cosas buenas pasan en el aire Y el gol lo metí en el piso Nooo Decime que no entra Decime que no entra Nooo Decime que no entra sin decirme que no entra Nooo Las cosas pasan por el piso Y el otro forro me explota boludo Y el otro forro me explota boludo Ah, el cornudo Simple Nooo Se la regala No, 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 no da boludo Nooo Nooo Noo Jerez Pero paraaa Para aqui piloto oops moley saca al diarco tío No me estamos metiendo en los trapos Ya me lo imagino con esa boludo Ahi va, ahi va, ahi va La re bebida Nooo Nooo Como explote boludo Pegale pincelto porque somos pollo No te la puedo hacer Bien, si, si, si Te corro doctor, te corro Nooo La puta que te pario Sáquela No 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 pasamo No pasamo No pasamo Te la puedo creer Como que golgana Nunca vi tantos minutos Nunca vi tantos minutos Ahí va Muchachos Ahí va Y nosotros perdimos otro Ya se No, me lo puse con peseto Sali volando No muchachos, muchachos No 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 la toque Y para que poronga vola boludo ¿Qué te importa ¿Qué te cambia? Cagamo No 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 Can No te tancá la brazo, que Dios quiera Acompañé a Lala Acompañé a la que donde boludo No, pero por qué es el pun tirazo Jajaja, pun tirazo No, está ahí como el ojito No, se la gusta rápido No, ufff No llego boludo, vuela muy fuerte No, que me he ido Jajaja Si quiere la moda boludo, pero es que sea de mod no quiere decir que le he pegado toda la que viene boludo Dice ese el mejor mundo, pues el aposto boludo Una gana Rojo ¡Eh! El rebote, el rebote ¡No, boludo! El premio.co El revoto en el marco ¡Fuego! ¡Pesito! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Pesito! Seen! Vuelo. ¡Vuelo! ¡No! ¡Pesito! No pasa auto por todo el lado, boludo... ¡No, no! ¡¿Qué más?! ¡No! ¡Bien! Nooo! No, me pasó mas ahora boludo, ¿qué va mucho? No, 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 no Esa es una culpa Chico estoy hablando No, ahí te va a ir El juego de Wazor 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 Por uno ¿Qué normas el Rocket Team? ¿Goleador? ¿Goleador en gol? Uno normal, boludo ¿Pero partido normal o con gravedad? Si, todo normal, boludo Como entras al Rocket Te he pegado al piso Porque en el piso pasan las cosas Que risa, boludo, de la puta madre Pongo alta gravedad, doctor No, por favor Baja No, la baja y desisto No, si, por eso Wazor ¿Pero? ¿Qué hago? ¿Tocó listo? Ya vamos a tener que sacar las distorsiones de confort Wazor Boludo Boludo, va a ser normal No No